Salve, amigos y amigas demorreligiosos. Hoy vamos a hacer un vídeo especial comentando un capítulo de esta serie mítica de los Simpsons, esos personajes amarillos creados por Matt Groening para la compañía Fox y emitida ya en muchísimos países. Además, ya sabéis que es una serie sátira de la sociedad norteamericana y, bueno, pues que van esa familia de Homer, March, Bart, Lisa, Maggie, Simpson, ¿verdad? Y el abuelo en algunos momentos y a veces la abuela y otros muchos personajes de aquel pueblo ficticio o no llamado Springfield y que van viajando además por todo el mundo. Pero en este capítulo se van a trasladar en una historia al pasado y nos vamos a trasladar a la antigua Roma en este capítulo de la temporada 32, capítulo 2, titulado Yo Karumbus, y vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver el capítulo y vamos a irlo comentando a medida que va ocurriendo. El objetivo de este vídeo no es ni mucho menos una crítica mordaz hacia el capítulo ni a si es histórico o no, pero es sobre todo tener algunas curiosidades que aparecen en la serie y que aparecen en este capítulo y que, curiosamente, no aparecen en algunas películas y que en este capítulo aparecen de forma histórica. Pero es muy interesante ver como, por ejemplo, los Simpson, sean, bueno, los creadores de los Simpson, se han, digamos, asesorado o han investigado o documentado de alguna manera para hacer algunas de las partes de este capítulo. Entonces, vamos a ir viéndolo. Comentar también que es en español latino, pero bueno, se entiende perfectamente porque en castellano dicen prácticamente lo mismo. Así que vamos a ir con los Simpson, ahora mismo, ahora una exposición de un museo. Y a partir de ahí viajaremos a la Antigua Roma. A mí me gusta aquí, por ejemplo, en esta escena, cómo, por ejemplo, han creado ciertos elementos, ¿no? Como podéis ver ahí, Bard está viendo unos maniquís de unos soldados romanos. Si veis, los soldados romanos están muy bien hechos para hacer unos dibujos, digamos, de comedia y están muy bien hechos. Si os fijáis en el de la derecha, porta un pilum, la espada la lleva justamente a la derecha, el pugio a la izquierda, lleva una armadura segmentata, un escudo rojo, bueno, pues está bien, el emblema del propio escudo también es correcto. Lleva una escaligae y un balteus, lo cual, y el tipo de casco, la forma del casco de las carrilleras y demás es correctísimo. Luego veis en el medio seguramente sea un oficial o quieran representar incluso a un pretoriano y el que también va medianamente bien, con algo mejor el casco ya no es tan acertado, pero bueno, está correcto, habría que evitar las muñequeras. Pero el de la izquierda, por ejemplo, está muy bien, si os fijáis. El tipo de casco es un casco ático con una cimera, una cresta, dorado, como tenemos atestiguado, por ejemplo, bueno, ese tipo de casco lo tenemos atestiguado, por ejemplo, en el relieve del lubre de los pretorianos, el tipo de escudo también, de esa misma manera, está también muy bien representado en el mismo relieve, igual que el emblema, que lo encontramos también en algunos lugares, bueno, va vestido de esa guisa. Es cierto que la espada, en este caso, lo lleva a la derecha y debería llevarlo a la izquierda, pero bueno, no pasa nada. Luego Lisa está ahí apuntando, dibujando, junto con Maggie, cómo se conservan, ojalá se conservara así, con ese equilibrio, ese tipo de columnas jónicas y que, bueno, que está ahí bien representado. Luego, al fondo, tenemos de forma circular un disco, me recuerda mucho al disco de Festos, un poco, y luego a la derecha tenemos ahí alguna vasija también grande romana. Vamos a continuar. ¡Tan cónico! Bueno, aquí tenemos a Marge y a Homer, ¿no? Bueno, tenemos ahí esa... Marge está viendo una vitrina, también muy interesante, muy bien, digamos, recreada lo que son las piezas. Vemos una olla en la parte de abajo, una pequeña olla. Luego también tenemos una vasija a su derecha, como una especie de jarra, un cuenquito, una jarra de cristal, como se han encontrado en muchísimos lugares, tanto en la península ibérica como en Italia, en Pompeya, en la Galia, en Britania, se han encontrado incluso piezas enteras de esas características, algunas rotas, como también aparece en la jarra del medio. Vemos en la parte de arriba que seguramente pueda representar como un espejo y un especulum y el de en medio vemos como una serpiente que seguramente sea como una pulsera. Detrás de ella, que no lo vemos aquí, lo veremos más adelante, tenemos un epígrafe que no se puede leer, pero lo tenemos ahí. Y junto a Homer, que va a hacer una barbaridad que no se puede hacer, ni se debe hacer en ningún museo, es lo siguiente. Tenemos la estatua seguramente de algún emperador, de algún general, que ojalá se hubiera conservado así, sinceramente, pero lo interesante es lo que vemos justamente al fondo del todo, en la sala de al lado. Vemos a un Augusto de Prima Porta, también en blanco, también muy bien representado, y algunas cosas que ya iremos desgranando a la continuación. Si quisiera aburrirme, me habría inscrito en el programa de entrenamiento gerencial en el trabajo. Al menos ahí sé dónde están los sanitarios. Aquí vemos, luego podéis ver vosotros el capítulo y veis el diálogo más entero, pero la cuestión es que veis ahí como un epígrafe, no se puede leer, no se sabe lo que pone, pero bueno, podemos imaginar que es quizás un epígrafe funerario. Aunque sí, vamos a ver un epígrafe funerario. Y ahí tenemos una urna, bueno, una cerámica también para contener líquidos. Este es muy interesante porque, bueno, aparte de tener la estatua y demás, representado como si fuera un propio emperador, con un báculo con el águila de Roma, que podría o no llevarlo en la realidad, pero lo interesante es la armadura, es una musculata, esta es una estatua Toracata, por ejemplo, es decir, que lleva una armadura, el disco que lleva en el pecho, pues no sería del todo correcto, tendría que llevar una medusa, pero bueno, no le estoy sacando punta al tema, pero sí está muy bien hecho, por ejemplo, el tema de las sombreras, esa forma, los petugues de debajo de la armadura. Y si vemos justamente detrás de Homer, vemos dos elementos muy interesantes. Uno es seguramente un epígrafe funerario que tenemos colgado a la pared, en la pared, y que evidentemente no podemos leer, pero lo interesante es que han colocado aquí un casco intercisa o similar, que es precisamente un casco tardo-imperial. También se han conservado algunos de este modelo en varios museos, en la zona de Germania y en la zona de Siria y en Austria, por ejemplo, también, y demás. Entonces, son cascos utilizados en la época bajo-imperial, ya sobre todo a partir del siglo III o IV d.C. Pero es muy interesante que lo pongan. ...de desarrollo profesional en la planta, para que llegues a ser gerente y tengas más responsabilidad. ¡Una basofia! Pero necesitamos más dinero. Bueno, el resumen de esto es que necesitan... Aquí me parece interesante es que, bueno, discuten porque Homer no es ambicioso y necesitan dinero. Y, bueno, aquí aparece otra escena de esta conversación y lo interesante es que detrás de Marx aparecen varios objetos, ¿no? Aparecen algunas cerámicas, quizás griegas o romanas, pero aparece una especie de cráneo de algún animal. No es un cráneo, es seguramente un ritón griego, más griego que romano, que tenía forma y se conservan algunos de ellos en varios museos de Italia y Grecia y en el Arqueológico Nacional, donde tenemos algunos ritones y en la Dacia, en Britania. Bueno, se conservan muchísimos, afortunadamente, en forma de animal, en forma de cornucopia, de forma de falo, etc. pero también lo tenemos en forma animal. En el Museo Arqueológico de Atenas tenemos algún ritón de estas características. Lo que hay debajo del mismo es seguramente un collar, un collar de oro, que seguramente no es ni romano, pero bueno, queda bonito. Pero este tipo de collares, sí es verdad que lo encontramos en periodos proto-históricos, periodos anteriores a la llegada de Roma, tanto en la Península Ibérica como en la Galia, donde sí encontramos collares de esas características. Y en el medio de los dos personajes principales tenemos una gran cerámica, seguramente griega, que imita, por lo menos imita, esa cerámica griega o quizás incluso neoclásica, por algunos elementos decorativos que tiene. Vamos a seguir con el capítulo. Voy a adelantar para que veamos un poco lo que, bueno, ya aparece el conservador del museo. Aquí me parece también interesante mostraros como lo que es la estatua original de lo que es lo que se conservaría en realidad, excepto los brazos. Aquí, bueno, aquí han puesto los brazos. Generalmente los brazos no se conservan, son generalmente de madera y por el tiempo pues no se conservan. Bien por roturas, bien por forzadas o bien por el tiempo no se conservan. En las estatuas que son sobre todo de personajes o emperadores, augustas, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente no se conservan. Pero si nos aparece como una especie de toga republicana, corta en este caso. ¿De acuerdo? Y unos calzados, bueno, pues podemos decir unos tipos calquei. A la derecha de esa estatua, de la estatua de Obesus el gordo, el obeso, tendríamos como dos calzados. ¿No? Un calzado que, qué casualidad que ambos calzados lo tenemos atestiguado. Uno, el de la derecha creo que se parece mucho a un calcetín que hay encontrado en Egipto, un calcetín de lana de varios colores, muy bonito, o creo que es de color rojo y que es muy bonito, sí, de color rojo. Y luego a su izquierda tenemos una sandalia muy parecida a la que se encontró en Britania también. Britania en Vindolanda se encontró algunas, unas cuantas sandalias, ¿no? Pues alguna de ellas se parece a esta. A la izquierda de toda la imagen tenemos una maqueta o de un templo o de un larario, que también nos encontramos alguno de estos lararios en Pompeya y, bueno, pues tenemos ahí una otra vasija y algunas imágenes también interesantes. en la mano de March tenemos una espada, también es una tipo Pompey por el tamaño, la punta y la empuñadura nos está reflejando que es una exposición digamos bien documentada aunque multiépoca romana. Pero bueno, no está mal. Una vez más, pelear en público nos consigue terapia gratis con los extraños. Pelea. Esto es típico de joven. Bueno, me voy adelantando al capítulo. Precisamente aquí nos aparece una escena bucólica típica de Virgilio por así decirlo, de esas bucólicas de Virgilio y que aparece el abuelo el abuelo Simpson con Homer de niño y, bueno, este Homer es Carumbus o Busus. Entonces está representando que son muy pobres, viven en esa choza del fondo o Busus y su padre bueno, pues viven ahí, no hay madre y son tan pobres que, bueno, pues el padre ha forzado al niño a utilizar el arado. Curiosamente la representación de este arado es un arado romano. Es un arado romano tirado por un buey y en este caso por un niño pero ese es el arado romano no es otro tipo de arado. También es verdad que no es muy difícil representar un arado primitivo no tiene mucho misterio tampoco pero sí es verdad que, bueno, pues en ese sentido hay una representación campestre del campo y demás. Aquí, bueno, ya vemos que él ha crecido y que precisamente el padre le ha vendido o le ha cambiado por un buey, ¿no? Le ha cambiado y ahora es esclavo. Bueno, ahí vemos el buey precisamente esto me interesa porque muchas de las cuestiones que aparecen en la antigua Roma es que podía ser esclavo por cuestión de deudas, ¿no? Entonces es posible que el propio padre por deuda de haber comprado el buey pues haya vendido a su propio hijo como esclavo. Eso también lo tenemos atestiguado en algunos textos y algunos epígrafes donde vemos que una persona se convirtió en esclavo por cuestiones de deudas, ¿no? Eso lo estudia muy bien lo que es el derecho romano. Entonces, vamos a ver... Bueno, ahí vemos... A mí me interesa también este capítulo porque mezcla varias películas, ¿eh? Mezcla y ahora lo iremos viendo. Aquí vemos una parte que es de esa película de la Sabana Santa o de algunas películas de los años 50, 60 de época romana donde vemos al al tipo como muy muy forzudo, ¿no? Y que es esclavo y es... Bueno, también aparece alguno en Cuobades y demás, ¿no? Pero, bueno, es interesante cómo va vestido a la manera griega, ¿no? Con esa túnica solo con un tirante en el brazo de izquierda. Bueno, parece ser que le venden a la mafia, ¿no? Ahí vemos a los mafiosos de siempre que aparecen en otros miles de capítulos y, bueno, pues le vende a la mafia y aparece por ahí el mafioso de Tún. Aquí en un carro que también es real aparece en un campo de vides al fondo de olivos o lo que sea pero aparece aquí como una especie de miliario, ¿no? Que pone Roma. Bueno, este Roma pues lo han simplificado pero, bueno, Roma estaría como a a mil pasos o a mil pies o a mil diario que es nuestro nuestra señal de kilometraje en las carreteras que son Lenny, Carl, Barney y Moe y aparece también con esos mafiosos, Con Lex que es piernas y el otro compañero, ¿no? su jefe que es Los Simpsons es Fat Tony va a ser aquí Gordus Antonius ¿eh? Entonces es curioso, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a continuar. Amigos del trabajo fueron llevados Bueno, ahí tenemos a Gordus Antonius, ¿no? A Fat Tony y vemos al fondo de Roma es una escena que nos puede incluso recordar un poquito a la película de Gladiator, la primera y que y que bueno en ese sentido también nos nos evoca ¿no? a esa a esa cinematografía la vemos quizás un palacio el campo que está generalmente representado y los templos el problema es que siempre vemos todo esto de color blanco ¿eh? Pero bueno no le voy a no le vamos a pedir ¿verdad? Pero o sea Roma los muchachos jamás habían visto algo así Aquí en esta esta escena me parece también muy interesante como por ejemplo aparecen multitud de otros personajes que bueno no lo vamos a citar bueno aparece Apu ¿no? por ejemplo como vendedor ese es eterno pero hay hay cosas que es muy interesante ver ¿no? vemos al soldado igual que el soldado que veíamos en el museo Madura Bien los demás pero teniendo en cuenta que son unos dibujos y tampoco van a ir a la precisión histórica pero es muy interesante como por ejemplo tanto Apu como vemos ahí como los mercaderes de la izquierda tienen posiblemente patatas y tomate ¿no? ya sabéis que las patatas y los tomates proceden de de América y vino a Europa a partir del año 1485 en adelante para para Europa pero vemos al fondo ¿no? algunos edificios un tanto clásicos y neoclásicos ¿no? neoclásicos podríamos tener ese edificio circular con con la bóveda de color verde ¿eh? que incluso nos puede recordar al templo de de Vesta ¿no? quizás por hacer una similitud vemos un acueducto que no sabemos todavía cuál es o algunos templos edificios de la Sinsulai lo cual está bien las casas están bien y arriba vemos seguramente el templo de Júpiter óptimo máximo ¿no? que eso también es muy interesante ah me acabo de recordar que bueno veis el legionario con una lanza grande bueno ese tipo de punta pues no no sería precisamente romano pero también es interesante y quiero que os fijéis es que aparecen algunas romanas sin el velo puesto lo cual también no sería de extrañar también ver algunas romanas en este sentido y lo que también me interesa mucho es que aquí parece que hay más policromía en la vestimenta que en las películas reales lo cual habría que mirárselo las películas los muchachos jamás habían visto algo así las multitudes el ruido esto también también es muy interesante como vemos algunos personajes clásicos ¿no? de 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 los Simpsons vemos algunos productos vemos la verdad es que está bien recreado la gran escala de los grafitis pornográficos claro lo que dice grafitis pornográficos se quedan sorprendidos esto es muy habitual en la antigua Roma ya lo sabéis que el tema de los grafitis de otro índole tanto pornográficos políticos insultantes decorativos incluso los hay por doquier ¿no? y en Pompeya sobre todo es donde más los podemos los se conservan y bueno pues hay hay multitud de de grafitos y de dibujos y de mensajes ¿no? que indican indican todo esto vemos como por ejemplo si os fijáis en la túnica de Mou lleva dos clave ¿eh? por ejemplo cosa que no es no es normal o por ejemplo Barney lleva una túnica color vino o los otros llevaron túnicas color crudo ¿no? bueno esa apertura de hombros de 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 pues no no es la la correcta pero el resto el resto sí pero lo peor y ahí vemos el coliseo ¿verdad? ese coliseo es decir que ya nos está centrando en un momento muy posterior o posterior a la construcción de este de este edificio lo cual nos está diciendo que es a partir de quizás Domitito Domiciano a partir de esa fecha para adelante pero vamos a ver que en la película se entremezclan varios emperadores y varias historias que no no le quitan gracia a la a la trama pero simplemente lo vamos a comentar por curiosidad el coliseo es muy interesante porque si os fijáis en el coliseo el coliseo tiene incluso hoy en día lo podéis observar las estatuas que por desgracia hoy no se conservan estaban decorados con múltiples estatuas en cada arcada no en cada arcada una estatua como vemos ahí y policromado todo eso los mármoles del coliseo estaban también de colores pero quiero que os fijéis en las tres alturas que aparece aquí de columnas y aparece muy bien reflejado porque parece ser que en la primera fila en la primera planta estaban las dóricas luego en la segunda las jónicas y al final la corintia ¿no? dórica, jónica y corintia es posible y podríamos reflexionar sobre el por qué aparece dórica, jónica y corintia el el hecho de que corintia al ser una una un capitel posterior a las otras tres esté dominando poniéndose por encima del resto de de la de la columnada más griega más arcaica ¿no? y más corintia sería la más romana ¿no? en este en este sentido entonces ahí se está posicionando sobre sobre las demás culturas ¿no? es normal también por otro lado el tema del mercado que vemos a la derecha ¿no? por donde van a pasar los personajes y una fuente que bueno pues podía ser la meta Sudens perfectamente estaba por venir caballero ahí tenéis ¿no? a gordus antonius ¿no? fat tony y vemos bueno como se llegan estos esclavos estos próximos gladiadores y vemos multitud de armamento ¿no? inexacto en muchos de los casos porque ya es tema medieval ¿no? por ejemplo a la derecha abajo tenemos una cadena con una bola de púas ¿eh? lo cual eso ya es medieval una espada rota lanza rota un hacha que podría ser una dolabra romana eso sí por ejemplo unos cascos que ya sí son medievales con ese cubrenarices con cubrenariz y esa esa forma de casco también tipo olla onda ¿no? eso también ya es medieval las hachas y mazas que tenemos al fondo a la izquierda de de tony eso también ya es medieval los escudos podríamos aceptarlos como incluso romanos las velas que tenemos ahí ese tipo de lucernas bueno pues podría ser romano pero es más tardo imperial en este sentido y bueno el resto pues más o menos podríamos aceptarlo como muy tardío imperial y bueno la vestimenta de tony el gordo o gordos antonios digamos que que también habría que que dejarla aparte ¿no? pero bueno está está interesante que hayan puesto todo esto hoy tendrán el honor de ser sacrificados en el campo de batalla ay pero no somos gladiadores no con esa actitud no olviden no hay heridas pequeñas bueno aparece aparece que le le ponen eso había una serie de personajes también en el coliseo en los anfiteatros y demás que animaban si hacía falta tanto al público como a los personajes o los gladiadores en este caso para que avivaran un poco el combate me ha recordado a eso quiero que veáis que entre el público aunque esté mal hay mujeres y hombres mezclados pero lo que sí me gusta es que haya policromía en la vestimenta veis que hay policromía hay por lo menos más colores veis que hay mujeres y hombres mezclados esto no sería así en la antigua Roma las mujeres tendrían que ir en la parte superior en lo que se llamaría llamamos comúnmente como gallinero y en tal caso podrían ir junto a sus maridos en caso de ser senadores pero bueno vamos a a ver la digamos la descripción gráfica de lo que es el coliseo está medianamente muy bien conseguido vemos ahí unas puertas de entrada de animales o de personal de servicio vamos al presentador de siempre va a presentar al personaje principal de este combate con el hacha que le dio su muchacha Wolfus Reyn bueno ahí tenemos a ese personaje de las películas de de McVeigh que aparece como un gala bueno la vestimenta es totalmente errónea pero me ha recordado lo que es la presentación y la aparición de este personaje salvando las distancias a Tigris de las Galias de la película de Gladiator aunque Tigris de las Galias aparece en Carruaje pero bueno me ha evocado a ese pensamiento hace hace en el combate veis que por ejemplo la espada que lleva más o menos es correcta es una tipo Pompei el escudo el asa es correcto la forma del asa de cómo cogerla quizás un poco más hundida por el tema del humbo el suelo porque generalmente la gente a veces tiraba cosas tiraban a lo mejor alguna fruta o tiraban esto como abucheo hacia el gladiador o la escena que haya ocurrido en ese momento como vemos el velabrum del coliseo vemos esa parte del gallinero aquí no tan alta como realmente tenía que ser pero bueno esa zona del gallinero y el velabrum ese toldo para cubrir del sol Samarch que es la hija de Gordus Antonius que se enamora de este gladiador que es Homer bueno al final le contrata como su gladiador favorito ahí vemos que algunos combates en este sentido que él vence bueno los gladiadores son inventados como gladiador las mujeres vemos al actor secundario Bob se le caracteriza por ese pelo y esos pies tan largos vemos a las mujeres arriba enamoradas de este gladiador de Homer y bueno pues en ese sentido los peinados son totalmente ajenos a esta época querían y los hombres querían ser asesinados por él pero aún así él ansiaba tener eso que veía ojo corazón me ama en inglés es más interesante que dice I love you ¿no? ice como haciendo un juego de palabras de ice de yo de ojo love de corazón y los intestinos haciendo la u ¿no? de la abreviatura de you bueno eso es una anécdota pero la cuestión es que aquí por ejemplo es muy interesante porque esta costumbre de limpiar las armas y demás es algo muy común vemos como Lenny por ejemplo o Homer están limpiando una espada donde tiene una serie de digamos líneas ¿no? que aquí se pueden se pueden ver son una serie de líneas que aparecen en alguna de las espadas precisamente no para provocar que entrara el aire en la sangre ¿no? en el cuerpo humano y que produjera coágulos porque eso en realidad no es real sino es simplemente para quitar hierro al asunto nunca mejor dicho porque es para aliviar el peso de la espada y hacerlo como si fuera una especie de puente o acordeón que tiene mucha más robustez en el centro de la hoja y vemos a Barney como por ejemplo está ahí dibujando siempre fratres ¿no? como siempre hermanos siempre fratres siempre en muchas cárceres o en muchas habitaciones también de esclavos aparecen este tipo de de grafitis o de inscripciones en la piedra donde nos indican la gente que vive dentro de ese de ese habitáculo y bueno nos dicen quiénes son a veces de dónde son la edad y a veces la profesión ¿no? entonces bueno es muy interesante este tipo de grafitis que lo hacían en su momento quizás por aburrimiento quizás por por saber quién quién estaba ahí y y bueno se ha conservado afortunadamente muchos de ellos y sabemos quiénes estaban en esas habitaciones esclavizados o encerrados de alguna manera o viviendo hermanos no y creen que hermanos ¿no? para tres fratrías entonces bueno ahí bueno esto otra obstrucción en el ducto de los desechos tienen que empezar a cortarlos en pedazos más pequeños hagamos un pacto sagrado frente a los el gracioso y bueno vemos ahí que hacen como un pacto por aparecer otro cachondo hacen un pacto ¿no? de quién es el que el primero que se ha liberado es el primero que intenta liberar a los demás ¿no? ¿se cumplirá? vamos a ver bueno ahí vemos una escena muy parecida a Gladiator ¿no? a la primera donde aparece el gladiador que está está encadenado ¿no? en la película de Gladiator pero aquí está ya libre se asemeja incluso también a la propia película de Spartaco de Stanley Kubrick donde aparece este personaje principal Spartaco en su celda y aparece una mujer los dos se acuestan vemos este también otro personaje mítico de la serie que siempre le vamos a encontrar en este capítulo y le vamos a encontrar ahí haciendo de vigilancia esta escena me recuerda muchísimo a la película de Spartaco también de Stanley Kubrick ya digo que va a mezclar muchas cosas donde están entrenando combate y están entrenando los movimientos también evoca a esa película de Gladiator donde también lo están realizando a la serie Spartaco también de sangre y arena que también hacen este tipo de cosas y aprenden los diferentes los diferentes movimientos vemos al fondo una serie de armas de lanzae o de un tridente también vemos a alguien que ha sido comido por la mitad castigado sin vuelta y pie rebanada la panza y ya te maté parece que uno bueno ahí viene la familia vemos ya que ha pasado bastante tiempo ha embarazado a mi hija díganme quién tuvo sexo con ella y el resto de ustedes no será azotado ahora aquí si habéis visto la película de Spartaco de Stanley Kubrick lo vais a asimilar tuve sexacus yo tuve sexacus bueno yo aquí en en español latino dicen yo tuve sexacus en castellano yo fui el fornicador ¿no? o alguna alguna una palabra parecida pero dice yo fui el sexacus yo tuve 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 sexacus ese es el espartaco ¿no? también de Stanley Kubrick es como una especie de guiño he hecho la imitación precisamente cuando esa última batalla de la película de Spartaco fueron vencidos y Marco Licino Krasov pregunta estoy buscando a Spartaco y empiezan todos a levantarse ¿no? yo soy espartaco yo soy espartaco y el espartaco real se emociona y aquí es la misma sexacus idiotus sabían que ella me gustaba te estamos cubriendo cretino todos aquí vemos al fondo ¿no? el sacerdote es el reverendo Lovejoy que me parece maravilloso que le hayan puesto como si fuera un flamen y es un flamen nupcialis es un flamen que existió realmente no sabemos si llevaba ese gorro típico del flaminado mayor y menor pero es verdad que el término de flamen se utilizó como sinónimo de saquerdos de sacerdote para cualquier cosa pero es una especialización por parte del saquerdos ¿no? del sacerdote que se le denominaba flamen nupcialis o saquerdos nupcialis y vemos como le han representado más o menos bien y aquí vemos el buey del padre no lo van a hacer ni creo que era la intención de la serie pero podemos imaginarnos también que sería el buey de sacrificio para estas nupcias vemos como también los personajes van policromados ¿no? en la vestimenta vemos como la vestimenta de los novios no es del todo correcta ella si lleva unas calquéis él lleva unas sandalias normales igual que el resto de personajes pero bueno son unos dibujos tampoco le vamos a pedir más pero es que fijaos el flamen fijaos el reverendo Lovejoy que sigue siendo de cura parece 10 años después justo 10 años después y vemos una escena donde incluso ya nos dice más cronología aún en este sentido vemos un coliseo completo con ese velable vemos el coloso de Nerón de Cómodo porque ya va avanzando en el tiempo vemos la fuente ¿no? de la meta Sudens muy bien representada vemos el arco de Constantino lo cual nos está indicando que ya es tardo imperial ¿no? y bueno vemos ahí también justo el templo gemelo de Venus y Roma también mandado construir por el propio emperador Adriano vemos aparece Troy en el segundo 10 años después justo 10 años después y vemos una escena donde incluso ya nos dice más cronología aún en este sentido vemos un coliseo completo con ese velable vemos el coloso de Nerón de Cómodo porque ya va avanzando en el tiempo vemos la fuente ¿no? de la meta Sudens muy bien representada vemos el arco de Constantino lo cual nos está indicando que ya es tardo imperial ¿no? y bueno vemos ahí también justo el templo gemelo de Venus y Roma también mandado construir por el propio emperador Adriano un teatro seguramente el teatro Marcelo vemos que todo está poblado de árboles lo cual está muy bien y de campo al fondo algunos templos por ahí lo cual nos indica que bueno pues hay buena escenografía un acueducto este acueducto de aquí abajo el de abajo justo de la escena este es el acueducto Claudio este acueducto lo podemos ver hoy podemos pasar por una parte por debajo y es el que alimentaba tanto al templo del divino Claudio de forma posterior como va a haber una derivación del propio acueducto en época de Vespasiano y de Tito y Domiciano hacia el Coliseo cuando empezaron a a construirse este anfiteatro Flavio para el tema de las Naumaquias que luego Domiciano cortará y evitará estas Naumaquias en el Coliseo vemos un mosaico aquí vamos a ver que es un mosaico de una lavandería es decir de una lavandería y es muy interesante como por ejemplo ahora Homer es propietario de esta lavandería que le piden que se esfuerce un poco más porque ahora se va a cerrar y va a tomar unas cervezas pero la cuestión es y es el mediodía todavía vemos ahí a los hijos a a Bard y a Lisa y vemos que bueno a continuación ellos los amigos los esclavos que están en esta fulónica esta lavandería y tintorería le dan la idea de que podía recoger los meados de la gente en las cauponas y las tabernas y demás para utilizarlos para la limpieza y el tintado sobre todo la limpieza de la ropa moníaco de la orina aclara la ropa entonces bueno pues y esto es verdad ocurrió de verdad muchas fulónica en Pompeya y en Roma donde hubo colocaron tinajas y que iban seguramente con su sello para identificar a que fulónica iba cada cerámica o a lo mejor tenían una especie de no lo sabemos de pequeño contrato o digamos de permiso por parte de esa taberna de dejar en su puerta unas cerámicas unas urnas unas ánforas lo que sea para recoger unas tinajas para recoger la orina de sus clientes y que no incluso no me harán por ahí en la calle pero en este sentido es una cuestión que el propio Vespasiano ya miró y está la famosa frase de Pecunia non Olet en la que se puso un impuesto precisamente por este tipo de usos de las tinajas y las orinas porque eso era como un recurso valioso para las fulónicas entonces se pusieron ese precio tanto a la entrada de las letrinas como la recogida de estas orinas entonces son los que tienes que poner estos jarrones afuera de las tabernas y tendrás orina gratis es lo que lo que os comento en este caso está la la cabeza la cara de la figie de Homer como sello de la propiedad de esas tinajas y pero en su momento sería quizás un dibujo una especie de logo sello marcado en la en la cerámica de la bien pintado bien sellado con en su fabricación esto es muy interesante sobre todo por el hecho de que podemos utilizarlo algunos apartados de este capítulo por ejemplo como forma educativa para la juventud para la gente adulta incluso o cualquier otro público que que podemos utilizar estos elementos de forma educativa y divulgativa como estamos haciendo ahora mismo podemos aprender cosechas también de esto vemos como ahí está y pudo mudar a su familia al lado más próximo entonces ropa limpia mejor negocio más economía y esto es algo que las folónicas aprovechaban para colocar y seguramente hubo alguna mafia algún combate alguna trifulca de negocios contra uno y otro negocio de gente que rompía tinajas de la competencia y demás sirve para una novela una peli pero de la dominas y patricios entonces bueno está está bien porque nos va a reflejar ahora la siguiente escena donde van a elegir una casa para nuestra vida cambió van viendo casa veis abajo una canción en latín que no significa lo que están diciendo en español ahí vemos vinum tandem vivemus falernum es como bebamos tandas de vino o rondas de vino de falerno por ejemplo que es uno de los vinos más más caros y más apreciados en la antigua Roma van a una villa rústica también más o menos ahí vemos como alguna esta escena también típica con en el atrio con una pequeña pisquinae del atrio estas macetas sí también podía ver ese jardín del fondo que también lo tenemos sobre todo si vamos a Pompeya vemos alguna escena de algún barco podía ser un barco las telas también hay aquí varios elementos muy interesantes de vida doméstica romana maravillosas puertas están bien recreadas los marcos de las puertas las columnas también tenemos atestiguado columnas de este tamaño y muy grandes en alguna de las casas por ejemplo la casa de los Betty en Pompeya por poner una de ellas las cortinas ya digo porque nos han encontrado anclajes de cortinajes en alguna de las casas conservadas también elementos de madera por supuesto rejillas ventanas todo esto en madera como vemos en la parte superior de la puerta o la propia puerta también se nos ha conservado ahí en Pompeya y en Herculano mosaicos pinturas de las paredes también y bueno el jardín y la valla ya el suelo ya es ya es algo más controvertido pero bueno la escena de Homer siendo abenicado pues también es muy probable que existiera y comiendo y bebiendo y los niños jugando como realmente dentro del templo que no es que no es la realidad como ya sabéis y hemos explicado en muchísimos de los vídeos como como por ejemplo el tema de los rituales siempre se hacía a las afueras del templo en el frente y que en este sentido el sacerdocio el ritual en el interior del templo no existía entonces dentro del templo lo que sí pudo existir y esto pues sí lo tenemos más o menos atestiguado es la deposición de exvotos y de peticiones al sacerdocio de ese templo y de esa divinidad y a esa divinidad para curar o para sanar o para proteger o para lo que sea menester esa divinidad y ahí sí tenemos bancos corridos llenos de exvotos y de figuritas que a la vez a su vez eran vendidas en el exterior del templo es decir que había un mercado y un negocio alrededor de lo que es la parte religión religiosa bastante importante y vemos como el reverendo Lovejoy como no podía ser de otra manera y vestido de flamen está presidiendo un ritual aquí lo hace dentro del templo dentro del templo es algo ya posterior es cristiano es hebreo también es interesante también el tema de que aparecen senadores todos con una franja de color morado va a hacer un sacrificio ahí veis al reverendo Lovejoy con un cuchillo a hacer un sacrificio de un cordero bueno ya sabéis por las explicaciones que hemos dado muchas veces que el sacerdote principal no hacía este tipo de sacrificios no podía tocar nada que estuviera muerto ni ejecutar a un animal él solo hacía gente especializada el encargado realmente de hacer esto eran los victimarios que eran los que sacrificaban literalmente al animal el sacerdote principal solo se dedicaba a evitar las soluciones si os fijáis el gorro del reverendo Lovejoy es un apex y está muy bien recreado muy bien recreado es un apex es un gorro de cuero en este caso bueno es dorado pero sería marrón pero bueno está bien porque hay diferentes tonalidades de este color y tiene ese apex a su vez que es ese palito de olivo que está soportado sobre una base de madera también entonces está muy bien muy bien recreado me gusta mucho y ahí sacrifica ay que malos asientos no puedo ver las tripas el animal el cordero como el cordero de dios y aquí es muy interesante porque fijaos que estamos en el foro romano ya estamos en el foro y lo que me interesa muchísimo es que nos fijemos en que aparece fijaos que bonito y que lo que podemos aprender incluso con los simpson a ver a ver realidades que a lo mejor incluso algunas películas no nos lo representan vemos el arco de septimio severo hoy conservado en su totalidad y vemos algunas de las columnas que también se conservan en el foro romano este arco de septimio severo y seguramente lo que aparece aquí en esto de los simpson encima del del arco que estaba presidido por una cuadriga con el emperador montado en ella pero también vemos justo justo a la derecha un templo redondo recuerda a ese templo de las vestales ¿verdad? debajo la casa de las vestales al fondo vemos seguramente el templo de Júpiter capítulo 1 que no debería estar ahí sino que tendría que estar a la izquierda pero bueno por la imagen queda muy bien ahí al fondo tendría que estar a la izquierda justo detrás del del arco de septimio severo mirando hacia hacia arriba por supuesto pero si vamos hoy al foro romano si nos posicionamos sobre el arco de septimio severo y miramos hacia los museos capitolinos ahí estaba el templo de Júpiter capitolino y la triada capitolina pero también es muy interesante la representación aquí de la de la bueno una basílica a la derecha la emilia pero también lo que sería la curia fijaos la curia si vamos hoy al foro romano estamos viendo este mismo edificio la misma representación que fue después una iglesia pero se ha perdido precisamente ese portal no esa columnada de techada y que existió a su vez existió también existió también la parte de las digamos de las escalinata que hoy podemos ver y que no podemos subir ya por ahí porque están de excavaciones en esa a los pies de esa escalinata porque bueno ahí sabéis que se ha descubierto algunas urnas funerarias algunas lápidas el lápiz níger y algunos elementos que indican algo de población en el siglo décimo noveno antes de Cristo pero bueno es interesante también esto y la curia es exactamente igual a la que aparece aquí representada seguramente la la curia que vemos hoy tuvo ciertas remodelaciones que es lo que vemos hoy en día para convertirlo reconvertirlo en una iglesia cristiana aquí vemos realmente la curia la curia si la vemos hoy es rectangular no es circular pero es muy interesante como esto por ejemplo también aparece en la serie roma esta circunferencia con el pater senatus o cónsul o en este caso el alcalde quimbley que hace de emperador no sabemos de momento cual y aparecen todos los senadores con ese ribete esa toga paraetesta blanca y morada y con el calzado de color rojo fijaos rojo púrpura fijaos que es muy interesante porque eso nos está diciendo que son gente de los patricios gente de senadores lo cual está fijaos hasta que nivel podemos analizar incluso hasta un capítulo de los simpson y lo bien hecho que está cosa que en algunas películas esto no lo vemos de acuerdo algunos de los personajes también muy conocidos de la serie Skinner Craste el payaso el juez y demás y vemos al alcalde como no quimbley que sería el propio emperador también quiero que os fijéis que a las entradas de las escaleras aparecen unos leones aparece en la serie Roma fijaos que va utilizando elementos de películas de series y demás es posible que alguna descripción del senado lo dijera quien no sabe lo ponga en los comentarios donde aparece esa descripción si es que aparece en algún lado esto es muy interesante el senador caballo y yo iremos a comprar alfarería la Siva el senador caballo y yo claro quien nos dice y lo dice nos lo cuenta su etonio quien nombró supuestamente senador a un caballo caballo incitatus el emperador calígula entonces bueno vemos que hay una mezcla de emperadores de épocas pero es muy interesante como ha vestido a su caballo con una toga para de testa también igual que los otros senadores la realidad es que eso no lo dice su etonio pero otro autor coetáneo a calígula que le conoció que es filón de alejandría que precisamente no estaba muy a favor de este emperador no dice absolutamente nada del nombramiento del caballo como senador seguramente sea una broma del propio emperador calígula pero es muy interesante que lo hayan puesto y y que le pide que asesine al emperador Quimbley para que él sea senador y digamos este Monty Barnes sea el siguiente emperador es un vomitorium es un vomitorium ¿no? donde va a vomitar el emperador es precisamente ese vomitorium también me recuerda la propia muerte real del emperador cómodo ¿no? donde fue o Claudio también en este caso Claudio fue envenenado por unas setas no le sentó bien fue también a a vomitar y para ayudarle a vomitar su esposa Agripina la menor lo que hizo fue ayudarle con una pluma de ganso ya per se envenenada también ¿no? entonces bueno pues eso es lo que hizo que mataran al emperador Claudio al emperador cómodo su amante cristiana Martia le envenena la comida no surge efecto porque va a vomitar y el emperador y el emperador es asesinado por un gladiador llamado Narcisos cuando el emperador estaba bañándose en una de las piscinas tú hombre pipí y tú no como diciendo y tú bruto no también como diría Julio César cuando fue asesinado en la curia de Pompeyo ha representado una pintura ¿no? aquí aparece de nuevo en el museo y bueno ojalá ojalá hubiéramos tenido una pintura de estas características o un mosaico o alguna alguna cuestión tan gráfica como Homer se convierte ya en senador en una villa una domus muy rica ella al estilo de March ¿verdad? se viste pero a la manera romana y vemos como Homer lleva esas calquei y a púrpuras moradas o rojizas y lleva lleva esa toga para etesta ¿no? que ya se convierte en senador vemos como como March lleva también anillo anillo romano y lleva los pendientes las joyas y este mirando he visto ahí el banco en el jardín y esos y esos setos que también lo tenemos atestiguado con esos árboles también lo tenemos atestiguado en Pompeya gracias a los horticultores los jardineros diez años más tarde vemos esa estatua que aparece en el en el museo vemos que lo que le interesa es comer comer y las fiestas ¿no? todos estos banquetes vemos que sigue vistiéndose igual vemos que come muchísimo y vemos como hay esa decoración en las patas de león de la mesa también están localizadas en mesas de pórfiro en mesas de madera de marfil de mármol también tenemos ese tipo de de pies de de la mesa y mayora gozaba con su posición social hay mayora no march mayora vemos ese anillo verde también que lo tenemos atestiguado algunos es expandiente es no tanto la la corona es más propia de las augustas más que de las patricias la decoración esto la vestimenta que le sigue acompañando es con una túnica naranja con con una subúcula de color rojizo o rosado en la parte de abajo otro color también tenemos atestiguado túnicas de estas características con doble color lo cual también está bien esa pala que ella aporta para estar en casa no se tiene que tapar necesariamente lo cual hace que medianamente esté bien vestida la villa no es correcta pero bueno el resto si vemos vemos a la izquierda ojalá ojalá si vemos a la izquierda vemos dos personajes que uno creo que es el verdadero teniente Skinner y vemos la reportera oriental que bueno en la antigua Roma pues no había este tipo de de personas de lejano Catay de la lejana Catay de la lejana China pero bueno ojalá hubiera alguno y a la de Pero Azul es uno de los abogados de la serie de los Simpsons lo cual nos está indicando que son gente influyente recibiendo a la herente de la ciudad a gente que ya hemos visto que eran senadores a gente que mujeres patricias vemos me interesa mucho el hecho de que aquí aparezcan dos personas de color negro con su esposa en Roma en Roma también había personas tanto patricias como plebeyas de color negro color de tez más oscura y más mediterránea color tez sirio norteafricano marroquí de la zona de Marrocos actual tunecino es decir incluso egipcios también de patricios que estaban que estaban en Roma conviviendo con otras personas de color más claro de tez más clara lo cual esto es importante porque nos encontramos seguramente personajes de color oscuro incluso en las fronteras del Limes del muro de Adriano me encantan tus decoraciones en su posición social recibiendo a la herente de la ciudad en su suntuosa fiesta de Saturnalia la fiesta de las Saturnalias esa fiesta de las navidades quizás actuales un poquito antes de las navidades actuales donde precisamente aquí debía ser un cambio de roles donde los esclavos serían los patricios y los patricios servirían a los esclavos pero bueno hay momentos en la Saturnalia donde podrían celebrar este tipo de festividades y otros días pues festividades digamos sin cambio de roles las lucernas que tenemos a la izquierda están bien no tanto en el sentido están bien porque tenemos atestiguadas en Pompeya de hecho se han conservado bases de pedestales para soportar varias lucernas para iluminar y calentar la sala vemos como por ejemplo Mou tiene una jarra cuya forma la tenemos incluso la tenemos en Mou religiosos para hacer las libaciones y para hacer rituales y cortar vino dentro y agua y lo cual está exactamente igual no la decoración pero sí la forma lo cual está muy bien Homer está sentado en un clinio clinium cuyo plural es triclinia en caso de que sean tres o biclinia pero uno es un clinium no se puede decir triclinium a un solo sofá de este sentido donde viven ellos que es en esta casa y donde vive el señor Vance que es la misma casa que vive el señor Vance la mansión del señor Vance que es la casa o el palacio el palatium del emperador que es ahora Montibar vemos a Mou que ha digamos ordeñado a una burra y llenando la piscina aquí vemos la carrera de carro también muy interesante arriba teóricamente estaría el palatino donde estarían los palacios estaría un poco más lleno de palacios y vemos la grada principal donde aparece por ahí Monty como el emperador grada principal donde aparece por ahí Monty como el emperador y todo el el grado por el imperio romano que dure para siempre o más todavía así se puede por el imperio romano bueno ya sabéis que este tipo de expresiones pues no lo que sí es interesante es el broche que lleva a él el broche que lleva a él es exacto a uno que aparece en el siglo IV V después de Cristo es decir muy tarde imperial y lo tenemos atestiguado sobre todo en el de Pórfido en del emperador Magencio también lo tenemos atestiguado ese tipo de de broche de de fíbula ¿no? también el anillo que lleva a él de morado había de diferentes colores y tal la copa ya es un poco más tardía más medieval pero también es muy es muy interesante vemos como él rechaza la copa porque piensa que puede estar envenenada y aparece por ahí el de siempre y es muy interesante como aparece con una falda un calzado pero aparece lo más interesante de esto es que él aparece con un collar de esclavo cosa que tenemos atestiguado este collar donde dice si me fugo escapo y me y me y me encuentras llévame a mi dueño que está detrás de la casa del templo de la luna esto es un texto real el escudo que aparece arriba encima de la puerta es absolutamente medieval absolutamente medieval ¿vale? al igual que los cortinajes que aparecen en el fondo y todas esas banderolas es absolutamente inventado por el tema cinematográfico de hollywood lo cual tampoco es real ¿de acuerdo? y bueno continuamos realmente si estaba envenenada alguien trató de matarme no lo hiciste no quisiste cuando descubre y ahí no sé si os recuerda por lo menos a mí a mí me recuerda a una escena de en este caso de la película de Alejandro Magno donde está Olimpia en las gradas y asesinan a Filipo mientras está Alejandro en otro en otro lado ¿no? y de repente aparece Alejandro detrás de de Filipo ¿no? pasando todo este túnel de Pella del teatro de Pella ahí en Macedonia y y aparece de repente como vamos a ver a continuación pero está Olimpia en las gradas ¿no? esto es lo que se suele se suele decir ¿a quién hizo? el emperador ha muerto ¿quién nominará a su sucesor? amigos romanos con ciudadanos esto esto que que hable una mujer que es la única mujer que hay en la escena ¿no? de entre los patricios recuerda incluso también queriendo sin querer una de las senadoras romanas y de hecho senadoras romanas y fue nada más que nada menos que a partir de Julia Domna Julia Soemnias Maesa etcétera quienes dominaban parte de esa de esa política y dominaban también sobre los propios emperadores tanto Elio Gábalos Séptimo Severo Alejandro Severo etcétera como están detrás estas mujeres y que dominaron incluso fueron algunas de ellas pertenecientes a la curia senatorial ¿no? aparte de ejercer su cargo en en otros en otras instituciones ¿no? como la curia mulierum o el senaculum mulierum y demás que eso lo podéis leer perfectamente en un artículo hace poco publicado de nuestra compañera Jasmín Bernal Rodríguez otros personajes ¿no? vemos esa mezcla de mujeres y hombres y algunos personajes conocidos de la serie ese soy yo merecemos un emperador que pueda guiarnos hacia el futuro todo el mundo piensa que es comer pero 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 ¿qué? es es bar él nació rico así que tiene que ser bueno para los negocios bar eso esa ese comentario a mí me parece una crítica totalmente mordaz porque si es rico es porque le ha ido bien en los negocios ¿no? no puede ser rico si no es si no es porque ha tenido suerte o le han acompañado en su crecida otras cosas puede ser rico porque haya tenido suerte y se lo haya trabajado por supuesto pero también hay mucho detrás en ese sentido y claro la visión popular es que si es rico es porque le va bien en los negocios ¿no? y no porque se lo lleve ese negocio otras tantas personas detrás que no son que son generalmente anónimas partícula partícula no es es calígula ¿no? en este asemeja ¿no? el nombre partícula partícula y así comenzó el reinado de partícula bueno lo del reinado ya sabéis que los emperadores no reinan sino que gobiernan ahora partícula partícula va a hacer una cosa que si aparece en las fuentes clásicas sobre todo y únicamente mejor dicho en su etonio que dice que el emperador Calígula atacó iba a invadir Britania pero en vez de invadir Britania lo que hizo fue atacar la playa y atacar a Neptuno cosa que aparece aquí y esto es lo que nos dice su etonio sobre Calígula que recogió las conchas y demás de la playa y que supuestamente venció a Neptuno y esto es algo que vamos a ver en la serie Yo Claudio donde vemos a Calígula como es llevado en la curia y lleva precisamente los botines de la guerra que son cofres de conchas de caracolas etcétera recogidos de la playa por parte de los soldados la realidad es seguramente haya sido otra ya os digo no me da tiempo a explicarlo pero si queréis lo podéis poner en los comentarios y hacemos un vídeo precisamente del emperador Calígula en este sentido pero es muy interesante que haya aparecido aquí y muy curioso Atribuyó los problemas de Roma a los invasores extranjeros Ahí vemos a Asterillo Belis y a al pirata de esta misma película de Asterillo Belis que siempre es derrotado por la pareja gala entonces siempre los enemigos son estos dos ganos los barros así que construyó un gran y extenso muro para mantenerlos fuera claro este gran y extenso muro ahí nos está evocando a quién a Adriano y luego a Antonino Pío el muro de Adriano o el muro de Antonino Pío y por qué no se evoca eso no solo por el hecho de construcción del muro sino porque aparece Willy como escocés aquí y aparece Willy como escocés como como si fuera ese norte de Britania ¿no? de Escocia de Caledonia toda esta toda esta zona donde vivían los pictos incluso entonces bueno vemos ahí ese ese gran muro que lo están aplicando a Calígula o Bartícula y en este caso lo hacía Adriano y después Antonino Pío ¿Quién los necesita? Saqueadores de Cartago ladrones de acueductos Cartago saqueadores de acueductos ¿no? bueno que son epítetos muy interesantes y finalmente para silenciar a sus críticos Bartígula disolvió el Senado esto también es muy interesante lo de bueno no lo disuelve así ¿no? con estos vómitos pero si es verdad que que se intentó disolver el Senado en época de Calígula y otros posteriores precisamente porque querían gobernar en solitario Domiciano también lo intentó pero bueno no salió bien la situación y por eso es uno de tantos motivos por los que es asesinado Calígula en su momento ya no puedo ser su emperador porque ahora soy su dios claro esto de ahora soy su dios dominus et deus recuerda también a Domiciano pero el título pero el tema de Calígula que también quiso ser dios en vida son otro de los motivos por lo que también fue rechazado por la población y el Senado Romano y ahora es un dios ¿no? sabéis que Calígula pues se vestía de diferentes divinidades y salía así a escena se acabó voy a rebelarme mi hijo no es un dios solo es un loco con privilegios la femia atrápenlo rápido por tu herejía padre te sentencio a ser devorado por los leones necesitaremos más eso de ser devorado por los leones es algo que no no es del todo correcto pero bueno aquí en la serie no me importa pero la cuestión es que que hay tres cuatro casos de castigos a a bestias con leones sobre todo a cristianos entonces bueno lo que utilizando esta misma escena me es interesante porque aparece en el fondo columna del foro romano estas columnas de porfiro morado donde precisamente si existieron estas columnas de hecho se conservan algunas de ellas incluso una de ellas de un emperador el emperador focas que fue un emperador de oriente y que las bases por lo menos si se conservan de algunas de ellas leones vemos como aparece en escena el gladiador como reta a y se burla en este caso a a su hijo a Barticola sabemos que en este caso Caligula no participó en los juegos pero si quien participó fue cómodo el emperador cómodo quien si era un gran aficionado a los juegos gladiatorios bien como espectador y sobre todo como combatiente como luchador es verdad que hacía trampas y es verdad que bien luchaba contra gladiadores retirados algunos incluso ya eran mutilados por cuestiones de heridas también les daba espadas de madera y él las utilizaba de verdad o bien les daba caza con un arco como aparece en la historia Augusta entonces bueno pues es interesante también que aparece aquí imitando a esa primera película la trampa que le hace cómodo en la película de gladiator máximo décimo meridio como le en este caso uno por heridas de antes y otro por heridas de ahora pues al final mueren los dos como en la primera película aparece en la primera película también como Lucila en la película de gladiator aparece Lucila en escena y lo que hace es envenenarse y matarse ella dejando sola a Lisa ahí a merced de la vida y aquí esto es muy interesante espero que lo escuchéis se encendió el fuego que quemaría Roma hasta sus cimientos 400 años más tarde claro 400 dice esto fue la llama la chispa que encendió la llama que encendió Roma 400 años después bueno estamos hablando de que aquí en este sentido es ya la llegada de los bárbaros a Roma con Odoacro y demás los 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 godos y entonces bueno pues tenemos aquí la la destrucción y el saqueo de Roma también en el 472 476 y ya la definitiva caída de de Roma políticamente hablando aunque por lo menos de la parte occidental entonces ya sabéis que Roma nunca cae porque además está en la parte oriental y las insignias son enviadas a a León y a Zenón de emperadores del Imperio Romano de Oriente una última reflexión que dice la genia no me culpes culpa tu madre yo solo quería que fueras a un seminario de entrenamiento ¿cuándo aprenderá la humanidad? a no dejar entrar gente estúpida a los museos me parece una reflexión muy interesante muy interesante y bueno no sé qué es lo que pensáis tanto vosotros como vosotras del hecho de que en el museo debe de entrar todo el mundo o solo gente capaz de entender las piezas y las explicaciones que se dan en en el mismo ¿no? también si ya sabéis que que podéis mandarnos todas las sugerencias o preguntas que tengáis en comentarios y sabéis que en este sentido tenéis todas nuestras charlas disponibles en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube esta también quedará guardada en ambos sitios y para que tengáis acceso a ellas ¿de acuerdo? sobre todo hay una escena no quiero terminar porque el capítulo no ha terminado aún porque ahora viene una escena de mitología no entienden nada si Roma ahí ahí vemos a varios dioses olímpicos en el centro quien es el que está hablando es Júpiter a nuestra derecha tenemos a Juno que es su esposa Hera en griega Zeus griego Júpiter a la izquierda tenemos a Mercurio o Hermes que curiosamente la serie este hombre también hace de mensajero y vemos a la derecha a una mujer que es Diana Cazadora Artemisa así que bueno como veis el tema de los Simpsons a mí es una serie que me gusta mucho la cuestión es que también podemos reflexionar también podemos aprender de series míticas como es esta y que también podemos sacarle jugo histórico y poder utilizarlo como herramienta educativa como herramienta de divulgación y difusión de la historia en este caso de la antigua Roma tiene otros capítulos el capítulo 3 que ya es algo posterior cronológicamente de la historia que cuenta pero también nos habla de historia lo cual también bueno pues es interesante saber que hay hay capítulos que que podemos podemos verlos como como elemento educativo podemos verlo como elemento educativo en este caso utilizando los los Simpsons ¿de acuerdo? así que lo dicho podéis mandar la sugerencia las preguntas que tengáis en comentarios lo que hemos pensado dicho para reflexionar sabéis que podéis encontrar este capítulo la temporada 32 capítulo 2 yo carumbus por si lo queréis ver y ya sabéis que tenéis todas nuestras charlas en en Youtube y en Facebook así que nada os dejamos con este este vídeo espero que os haya gustado que hayáis reflexionado y pensado y aprendido y sabed que podemos utilizar muchas herramientas para enseñarle al público conocedor o no conocedor de diferentes edades y diferentes instituciones educativas la historia de Roma con esto vale TVN y espero que hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de hacerlo que tengáis un buen día y a la hora de hacerlo